¡Vamos todos, que nos quedamos! ¡Cantemos todos que hoy ganamos! ¡Vamos todos a la vuelta! ¡Vamos todos, que nos quedamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 La banda del diablo Oye, está largo el gol Que para allá Que para allá en esquina La banda que en todos momentos siempre me ha acompañado La banda del diablo La banda del diablo Es un sentimiento La banda del diablo Que para allá en esquina Que para allá en esquina Encuentro que juntos pasamos muy duros momentos Las cuatro finales la muerte En el negro misterio A los jugadores les pido que dejen la vida Vamos escarlata Dame una alegría Se viene la banda del diablo Se viene la banda del diablo Se viene la banda del diablo A los rojos sur Se viene la banda del diablo Se viene la banda del diablo Se viene la banda del diablo A los rojos sur ¡Suscríbete! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Se siente mal! ¡No! 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 ¡La Mimi! ¡La Cuti! ¡La Nata! ¡Solo te llevo amor! ¡Ya no sé cómo explicar! ¡El Mundo 2 de mi barrio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!